¡Hola! ¡Oye! ¡Aguéordo! ¡Mira así al Nordo! ¡Al Nordo! ¡Al Nordo! ¡Que te salga dos mal! ¡Pues te salga dos malo! ¡Aguéordo! ¡Que te salga dos malo! ¡Que te salga dos malo! ¡Que te salga dos malo! ¡Me he 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 he! ¡Oye! ¡Amigo! ¡He está con... ¡Ahí! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No! Todavía está con medio... ...medio como con defecto. ¡Aló, aló, aló! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Aló! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Aló! ¡No! ¡Aye que me está cosiendo como... ¡Con guágeno! ¡Oye! ¡Aló! ¡Hola, hola! 1, 1, 2, 3, peras, 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 peras ¡Aló! Ahí sí, hola, ahí sí, ahí sí, ahí se que te estás escuchando por esto Más sentir, se la hace más rápa a pesar A Piratetas, macho, no Aquí en la Piruja, en la Piruja A la Piruja y a la Corza, a ver A Terriotos, a el Collatorio, macho Hola, guay, Dios, hola Estoy en el... Hola, 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 hola ¿Qué tal, querida guachines y guachines De la cinturía popular de Miruja FM Tiro Radio Network ¿Cómo están todos ahí vacilando? Todo el saor somical Aquí en la Miruja, por supuesto ¿Sí o no, maestro? ¿Cómo están, maestro? Lucho, zapatas, las alabates, el sonido ¿Qué tal? ¿Qué tal hablando, supongo? ¡Adiós, maestro! ¿Aló? Hola, hola, hola Ságanle un poco de pitch, maestro Porque se está cobrando también ¡Aló! Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Sí, por supuesto que Se está quedando medio pegado La máquina de defectos especiales Que ya estamos en Sí, pues la que compró el Benavente en el Bío Bío Se lo cagaron, leyeron la pura cara Y le dieron cualquier caso Sí o no, maestro Que estamos en Pío y en diferentes Una pieza de defectos especiales Pero ya estamos en Pío y en diferentes Junto a Argentinos Pídeos Y lo tomaron a Hilo Porque yo construido la pauta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tal? Sí, que tal, моestro ¿Qué tal? Sí, que tal? Nicotén, ahora, perdiendo el raputario. Es de Nicotén, soy un terao psicón. ¡Ah, Nicotén! ¡Ah, Nicotén! Es de Nicotén que te trae una patusa entera por día, porque vuelve de la cara el guatón marambio forrado en mode para celebrar que se echó a seis gendalmen. De puro choro y atención, amigo skinjen. Caenza pelá, porque si yo soy entero racista, te ama tenerte un piño boliviano para que te lo asilváis a ese achazo. Y ojo, que ama tener la actuación de Jocelyn François, el maricón transformista que pasa colado cuando se hace el cantado chino, en general todas las Jocelyn, así son como me amariconados, y además, los gemelos zapata, considerados como los mili-vanili de la cumbia villera, y eso no es todo porque la luna y quiero... ¿Se escucha más, maestro? Parece que se escucha como el hoyo, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pego una patata para el lato? Y eso no es todo porque la luna y quiero... va a estar tratando con lápiz pasta en los genitales en nombre de tu pierna. ¡Ah! Y participa del superconcurso, tómate un bidón de parafina en diez segundos, y cárate una hemia en el hígado, y cuarzo, Lucas, para seguir chupando. En esa generación, ¿quién ha contado eso? Quedad como ya la rea este show. Ya vamos a ver, ¿sabes qué nos vamos a hacer? La pequeña, menos padecina comercial, y ya seguimos en vivo y en diferente aquí, en la dame, el guay de tu corazón, su amiga piruja, se mete el radio. Network. La revista Gemelín, la revista para la ramera juvenil como tú. En este número, ¿cómo sabes si tu pierna no te está cagando? Aprende a tirarte dientos en público y pasar piola. Además, te enseñamos a hacerle magia negra a la más nacida que te está comiendo la color, y también consejos para ti, mamita precoz. Y en las páginas de la mitad de al medio, un póster de Jonathan Núñez, organista de eyacuración tropical. ¡Ah! Y exige unos aros de concherogo de regalos. ¡Revista Gemelín! ¡Azónose gambaz con un rápido regalo! ¡Revista Gemelín! La revista para la ramera juvenil como tú. La melina de petugas le gusta mucho a la diuga como tú. ¡Pescadería y aguto! ¡Te invitan a degustarlas! ¡Con dudas delicates del mundo marino! Como poseer... ¡Sorgas! ¡Piure! ¡Lapas! ¡Machas con bigotes! ¡Y el infaltable mojonero! ¡Ah! Y sigue participando en nuestro puleto concurso el Choro Millonario que te regala un año de coche yuyo pa' vos y toda tu familia. ¡Ya lo sabes! ¡Pescadería y aguto! ¡Te invitan a degustar las cototúas delicateses del mundo marino! ¡Donde los mariscos se vienen a patas del litoral! ¡Pescadería y aguto! ¡Pescadería y aguto! ¡Requisitos! ¡Andar al menos 24 horas al día con bajón! ¡Haber atentado con Satubita al menos 54 veces! ¡Realizaremos aniquiladoras pruebas de depresión! ¡Prueba 1! ¿Quién se lo roza el ombligo por una hora? ¡Prueba 2! ¡No te rías ni con un chiste cochino! ¡Prueba 3! ¡Baconeate con una insolencia de tu badrastro! Además, para el depresivo ganador ¡Un denigrante regalo sorpresa! ¡Palabras de descalificaciones gratuitas! Además, premio extra ¡Un relato en vivo con las mejores jugadas de un campeonato de ajedrez! ¡Y el premio mayor! ¡Intenta acabar con tu vida desde un décimo piso! ¡Y te empujamos entre 5 para asegurarnos que no te arrepientas ¡Y concreten tus deseos! ¡Música depresiva con palabras de Radio Hen y Pink Floyd! ¡Recuerda! ¡Si nadie te quiere, todos te odian! ¡Mejor te comes un gusanito! ¡Hijos idea de comunidad depresiva! ¡No hacemos nada para superarnos! ¡Música depresiva! ¡Che, chiquillos! ¡Que ya estamos de vuelta aquí en la number one de tu corazón sopical! ¡Aquí en la piruja del estereo Radio Network! ¡Que si quieren venir a gachar! ¡Eh! ¡Que quieren! ¡Me guardiacho! ¡Me guardiacho con el reno! ¡No me dejó! ¡No me dejó en felmo! ¡Que si quieren venir a pericia! ¡Algún mardito tema! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me salió hasta pelo! ¡No! ¡Oiga maestro! ¡Que si quieren venir a pedir una mardita cumbia! ¡Una ranchera! ¡Jijos! ¡O una quebradita! ¡De esa que le llegan a tiritar las nargas de puro sabón! ¡Entonces venga y golpee la ventana y platico! ¡Dígame! ¡Oiga! ¡El riego esto! ¿Por qué no se toca esta cumbia? ¡Nosotros aquí, Karen Raja, vamos a tocarle el tema! ¡El! ¿En cuál programa? ¡En el piruja! ¡Piruja! 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 ¡Este síndico ten! 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 cabeza pelada, porque si vos sois entero racista te ama tenerte te ama tenerte un piño boliviano para que te lo silváis a chazo, y ojo, que ama tener la actuación de Jocelyn François el maricón transformista que pasa con lao cuando se hace el candado chino, y además los que ven los zapatos, considerados como los mil y vanillos de la cubierta y eso no es todo, porque la luna tiró, va a estar tatuando, va a estar y eso no es todo, porque la luna tiró y eso no es todo y eso no es todo y eso no es todo y eso no es todo